¡Bienvenida al show! Aquí hay información Nuestro tiempo es hoy El tuyo se acabó ¿Cómo tocaremos al mismo tiempo desde aquí? Siente estallar el sonido en ti Vamos a lograr que te quedes aquí Nos adorarán Digan que nos quieren No nos ignorarán La recompensa está Necesitan Escúchanos Nada nos celebrará Llevo la música en mí No me hace falta oír mi nombre vitorial No vine aquí buscando fama o algo más La única cosa que yo vine aquí a traer Es música, es la música La que está en mi corazón Escaparé ¡Sí! Y desceré Ya Lo cansaré ¡No! Déjalo cerca Música en mi corazón Hazme suerte una canción Que te haga despertar Así que las Rainbooms Quieren convertir esto En una verdadera batalla de bandas Entonces, a pelear Lo que dentro hay Lo recordarás Libres somos ya Te vamos a eliminar Viver Y desespero El No Jhis Que te haga Viver Viver Testa Quý Viver Viver Se F ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vas a hacerme sentir mal No harás que yo vuelva a dudar de mí Amigos que conmigo están No cantan por tener hoy fama aquí Tú tienes que saber qué va a pasar después La bomba tiene música y va a estallar Tal vez podrás pelear Pero una luz habrá que alumbra esta amistad Música hay dentro de ti Y sé que te hará feliz Siempre juntas No habrá miedo A la oscuridad Ven y canta esta canción Junto a todos es mejor Y la música Y la música Y hará la amistad Verás Música hay dentro de ti Y sé que te hará feliz Siempre juntas No habrá miedo A la oscuridad Ven y canta esta canción Junto a todos es mejor Y la música Y hará la amistad Verás Me da Me da Me da Me da Me da A la oscuridad Música hay dentro de ti Música hay dentro Amigos que conmigo Conmigo Música hay dentro Y la música hay dentro